Amigos, gracias por acompañarnos en este 24 de abril, que si ustedes están perdidos en el espacio, faltan seis días para que termine este mes, para que se le haremos el Día del Niño, y qué mejor regalo, pues no sé si el niño de la comunicación, de algo en general, pero tener a una invitada que sabe mucho del tema y que nos va a compartir su experiencia venezolana radicando aquí en Monterrey, sobre la importancia, o la quise poner en la palestra, o ahora sí que en el paredón, no vamos a hacer nada malo, pero hablar de comunicación en particular, y la presento con mucho gusto, y teníamos ahí el tiempito de coincidir o no coincidir, pero aquí estamos, Estefania Esteves. Estef, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, hola, buenas tardes, bueno, un placer de estar aquí en tu canal, habíamos tenido varios días platicando para poder hacer este encuentro, y bueno, ya se logró. De manera virtual, a pesar de que estamos obviamente en la misma ciudad, pero entendiendo la distancia, entendiendo otros compromisos, pero bueno, aquí estamos, precisamente, se logró, se logró para comunicarnos, porque precisamente, y si me lo permite, eso obviamente, sé, hice mi tarea, que también eres licenciada en comunicación, en periodismo, en venezolana, como lo mencionábamos, pero, a ver, Estef, ¿qué significa comunicación? O sea, ¿qué es el significado de la palabra comunicación para ti? ¿Qué significa? Bueno, mira, o sea, para mí la comunicación es lo más importante, ya que en ella, si no hay comunicación, no tenemos absolutamente nada en relaciones públicas, es muy importante tener esa buena comunicación hacia lo que sea, cualquier tema que tengamos enfrente, y poder resolverlo de una mejor manera, qué manera de comunicarnos, como ahorita. Así es, pero cuéntame algo, desde muy pequeña, me imagino que te llamó la atención, o por qué te llamó la atención, por ejemplo, los micrófonos, cómo fue ese contacto inicial con todo este negocio, que siempre lo digo, y cuando he tenido la chance de decir, de platicar con distintos colegas, o gente que está en los medios, pues a veces sale por una inquietud, sale porque uno ve la televisión, sale porque estás leyendo una revista, pero no sé si fue tu caso en particular, o esa experiencia, o ese contacto, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿Por qué esa intriga, ese interés de estar ligada a los medios de comunicación? Bueno, mira, desde pequeña yo siempre quise estudiar comunicación social, siempre me encantó la cámara, la televisión, y pues desde pequeña también siempre veía las novelas mexicanas. Muy bien. Y pues fui fielmente seguidora de la tele de acá de México, de hecho en Venezuela también teníamos novelas increíbles, y siempre me fui por ese rubro, siempre me gustó la televisión, las cámaras, micrófonos, y de hecho cuando estaba ya finalizando la prepa, mi colegio, me hacen como de un examen a ver qué es lo que yo quería, qué me enfocaba. Y todo me salió comunicación social, comunicación social, comunicación social, y yo no, pues ya, esto es lo mío, y así fui, me fui a hacer mi carrera, duré cuatro años y medio la carrera, luego trabajé en televisión en Venezuela también, hice varios radionoticias, hice noticieros también, siempre desde que me gradué he estado en este medio. Ahora, otra cosa muy interesante, muy importante, acabas de mencionar, claro, Venezuela se hace en grandes producciones, que a la par han sido pauta también para el resto de Latinoamérica, Iberoamérica, o sea, en Europa, en España, incluso en Estados Unidos, el consumo, pero al margen de eso, y no, no quiero desviarme del tema, obviamente aquí viene otra cuestión que es importante mencionarlo, o preguntarlo, ponernos a reflexionar, el ser comunicador, viene siendo más, tú consideras una habilidad, o un talento, porque puede ser una habilidad que conforme pasa el tiempo, claro, en tu caso lo descubriste, una bendición, y lo estás ejerciendo. Pero habrá otras cosas, no necesariamente la carrera de comunicación, cualquier cosa, la pintura, las ventas, cualquier otra cosa, que lo consideras tú más bien una habilidad que se descubre, o un talento nato que tenemos que igualmente trabajarlo. Ándale, exactamente, amigo, yo también trabajo en ventas, a mí me encantan las ventas, me encantan las relaciones públicas, entonces ya cuando tú identificas qué es lo que te gusta, en qué te sientes bien, yo creo que ahí es donde tenemos que enfocarnos, y ya es tu talento, ahí descubres, tu talento, vamos descubriendo qué les gusta, entonces ya cuando tú descubres en qué funcionas, en qué te gusta, es donde tenemos que enfocar, pienso que es un talento, y pues es una virtud cuando lo logras, y lo conoces, ya te conoces, entonces yo digo que va de las dos manos, y obviamente hay que seguir estudiando siempre, no te puedes quedar en lo mismo, porque mira, la comunicación, la tecnología, todo sigue avanzando, así que tenemos que estar en constante aprendizaje. Incluso estudiando, bueno, a mí en lo personal le comparto también la experiencia, porque obviamente a ti, a la audiencia por supuesto, que he logrado también un poco estudiar a los comunicadores, tanto ya sea aquí en México, o de otros lados, y aprendes también, aprendes también mucho el cómo se manejan frente a la cámara, cómo se expresan, el cómo hablan hacia el invitado, y creo que de eso, pues tampoco hay un precio que pagar, sino hay que pagar por ver básicamente lo que están haciendo, para luego incorporarlo de una otra forma a su estilo, que también es muy importante decirlo. Bueno, yo creo que la comunicación, y también ahondando un poquito en esto, a mí alguien me decía alguna vez, es que hace un reportaje estilo tal periodista, le digo, híjole amigo, no es por falta de no hacerlo en miedo, pero no soy él, o sea, puedo hacerlo, pero no es mi estilo, punto. Entonces, es lo que acabas de comentar, y siempre caemos en eso, no de forma mecánica, pero es la verdad, es identificar hasta dónde y qué sí es lo que nos hace sentir cómodos en esto de la comunicación, porque no es lo mismo querer hacer reportajes de color que los puedes hacer, los puedes aprender a hacer precisamente esta interacción o entrevista más profunda, no solamente de ya nos vimos, ya nos vamos, pero es la misma práctica la que también te da las tablas para hacer todas estas cuestiones. Claro, es tanto ahí lo que mencionas, de que cada quien tiene su estilo, que por qué no lo haces una entrevista como lo hace tal persona, no, porque es tu estilo, entonces tú te puede gustar un enfoque de un periodista, como trabaje, agarrar sus cosas positivas, pero ahí tú lo vas a armar a tu estilo, a tu forma y a lo que tú quieres proyectar. Entonces, totalmente de acuerdo. Ahora, y ya entrando un poquito más a este tema, los medios de comunicación, y en general, todo lo que lo rodea, pues sí, es un gran negocio, y es un gran negocio que perdura, y yo creo que nos haremos viejos, y bueno, es que estemos así, y no de forma respectiva, estamos jóvenes, pero viejos de sabiduría, viejos de experiencia, ah, claro, claro. Pero yo creo que es un negocio también en el cual, como lo acabamos también de mencionar, uno se tiene que ir actualizando para estar vigente, para entender lo que hay alrededor, lo que se consume, lo que no se consume. Pero tú con todos estos años y este bagaje, tanto en tu país de origen, Venezuela y México, ¿consideras que existe un mercado sólido en el tema de la comunicación para hacer realmente negocio? ¿O crees que existen áreas ahí o vacíos que quizás, pues no te hablo a nivel institucional, sino hablo a nivel personal como comunicador, ¿hay realmente oportunidades, vamos a llamarlo así, para progresar? Mira, yo creo que la comunicación, o sea, no funciona para todo, para ventas, para televisión, para todo, o sea... Sí, totalmente de acuerdo. Yo, exactamente, si no hay comunicación, como te digo, no hay absolutamente nada. Y obviamente sí, sí hay campos, hay campo laboral, como te digo, a lo que tú te enfoques y lo que te gusta, siempre vas a encontrar algo. Siempre, siempre. Y espacios, obviamente que hay, en muchos países, o sea, mira, aquí en México tienen mucho campo laboral, hay muchos espacios donde uno puede meterse, abordar, así que todo es cuestión de actitud y de creer en ti también. Porque si tú crees en ti, en tu potencial, vas a conseguir todo lo que tú quieras. Estoy totalmente de acuerdo. Como por ejemplo, el hacer este tipo de dinámicas, ¿no? Que eso es obviamente profundizar, profundizar en temas que estamos no solamente analizando la historia de una persona, un personaje en este caso, la invitada que eres tú, después todo lo que rodea este ambiente tan bonito, tan apasionante, pero todo recae también en uno mismo, en tener esa confianza, como bien lo comentas. Exacto. Para poder hacer que las cosas sucedan. Así de sencillo. Suceda, exacto. Ahora. Creer es crear, siempre lo digo. Totalmente. Y solo algo más para ir cerrando esto, esta charla, que yo me quedaría con dos cosas muy importantes, que es claro, la de creer en uno mismo, que la comunicación, pues hay unos espacios enormes, hay la independencia para hacer el contenido, que lo sabemos, hay plataformas, hasta más no poder. Muchas. Eso, así que, eso está más que dicho, y no vamos a entrar en eso, no porque no queramos, sino porque es la realidad. Sabemos que hay distintas variedades y opciones para hacerlo. Después, a nivel profesional, no sé, en algún momento te gustaría incursionar, llámese en la actuación, llámese en el cine en particular, este, perdón, pero lo tengo que hacer la pregunta, ¿no? Porque ser interesante, pero es parte de, para ir cerrando toda esta charla y insisto en hacer la reflexión de lo que hemos hablado hasta ahora y lo que muy seguramente vendrá para ti a nivel profesional. Sí, mira, fíjate que la actuación sí también me ha llamado mucho la atención, de hecho, he hecho algunos cas y algunos comerciales también he logrado hacer, y estoy abierta a muchas posibilidades, como digo, o sea, como me encanta mucho este medio, lo que funcione, o lo que a mí me gusta, si me gusta un proyecto y me lo ofrecen y lo analizo, me gusta, obviamente lo voy a recibir. Así que yo estoy abierta a las posibilidades, la actuación, obviamente me fascina, eso está como que en el, en el, uno de mis, dos que tengo que realizar, así que también. Bueno, ya. Te digo, cuando eres comunicador social, te abarca todo. Me pondré, voy a hacer, me pondré a hacer un guión, me pondré a hacer un guión y lo digo aquí entre la gente, a toda la audiencia, me voy a poner a hacer un cortometraje, ¿por qué no? Y a lo mejor, quien quita y estés pendiente el teléfono, ¿eh? Para que te llegue la llamada, ¿eh? Bueno, voy a estar pendiente el corte, ya sabes. Gracias, Steph, nuevamente por acompañarnos. Estás en Instagram, recuerda a la gente cómo te pueden encontrar. Ok, en Instagram estoy como Estefanía Esteves, así que, Esteves con dos S, así que me pueden buscar y agregar. Eh, ahí también comparto contenido de todo. Y no, gracias a ti por la invitación. Yo sé que nos costó hacer esto, pero mira, gracias a la comunicación. Así es. Teléfono, lo que sea, Instagram, aquí estamos. Así que, bien, gracias. Cuando quieras, a ver que me puedes invitar. Aquí estoy. Y cualquier cosita, pues bueno, ya tienes mi contacto y aquí estamos. Así es. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.